... ... ... ... ... ... ... ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Seguro, seguro. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vuelve! ¡Ale, Pacú, dale! ¡Van! ¡Vuelve! ¡Gracias! 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 ¡Duve lo que tiré al centro! ¡Gracias! ¡Muchamos! No se le hagan ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Una pregunta, ¿es primera división esto? Eh, tercera creo Tercera. ¡Gracias! 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 ¡Solo! 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 ¡Solo No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.